En Kandanchu, Huesca, agentes del grupo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Zaragoza han desactivado por medio de una explosión controlada siete proyectiles antiguos, supuestamente procedentes de maniobras militares realizadas en los años 40 o 50 del pasado siglo. La Guardia Civil se puso en marcha gracias al aviso de un montañero que había descubierto los proyectiles en una zona de montaña de difícil acceso. Por este motivo, los agentes tuvieron que desplazarse al lugar en helicóptero para poder realizar la operación de desactivación. Gracias por ver el video.